Hola, yo soy Rosy Cartú de Caravana. Caravana es una iniciativa que lo que busca es hacer partícipe a las familias productores de café de la rentabilidad que hay en la taza. Nos encontrarás próximamente en el CCD de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Te invitamos a probar un café mexicano de alta calidad, producido en los altos de Chiapas por la Unión Mahomut. La idea de Caravana junto con otras organizaciones productoras es que en esta ocasión estaremos rotando los distintos orígenes de café de nuestro país para que podamos conocer de qué va y a qué sabe cada café de distintas partes. Los invitamos y los esperamos pronto. Gracias.